Vamos a empezar ya con Gabinete Caligari, un grupo que se formó hace casi tres años en la primera resaca de lo que se llamó la nueva ola madrileña y que desde su presentación consiguió asustar a algunos y enamorarnos a otros. Ahora y después de algunos incidentes propios de la edad militar, Gabinete Caligari no solo es una de las mejores bandas de Madrid, sino que además está en situación de demostrarlo con un LP que está a punto de aparecer y seguro que con su actuación de esta noche. Jaime, Edi, Ferni, cuando queráis. ¡Gracias! No queda nada que me retenga a ti, tengo que vencer ante el amor. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Tú también Y feos momentos de oferta En realidad Esto es todo el rigor de mis juegos Yo adoro mis juegos Tú también Tú también Tú también Yo adoro mis perdidas Blanca Tú también 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 Esta nación se llama Gresca Gitana. Lloran vigenes chicanas, qué pena tan grande, madre, qué pena tan grande. Veinte años, como soles, han terminado, segados de un perreo cajón. Compadre, vengo llorando, por mi ciega ventura. Compadre, vengo llorando, por mi mala ventura. Por mi triste ventura, por mi ciega ventura. No! No! Hermanos a la chesca, que ven la talla de carne de la misma carne Con chillos hacia el diente, maldita sea mi estampa, maldita por el diente Con padre tengo que andar por mi malaventura Con padre tengo que andar por mi piega ventura Por mi triste ventura, por mi mala ventura, por mi triste ventura Con padre tengo que andar por mi malaventura Con padre tengo que andar por mi malaventura Con padre tengo que andar por mi malaventura Guardo las señales de tu amor, con mil carrenales de pensión Con padre tengo que andar por mi malaventura 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!